Aquí tenemos lo que es más importante con respecto a inversión y a funcionamiento que son los sistemas de estructura analítica por HPLC. HPLC es cromatografía de alta resolución, tenemos 12 equipos de cromatografía de alta resolución, tenemos cromatografía de gases, tenemos dos cromatografías de gases también, todo esto de líquidos de árbol. Entonces, todo esto lo que se ha ido renovando con planes renovados cada dos o tres años, porque esto lo pasa con los móviles, que se van quedando sueltos cada dos o tres años. Y claro, lo que pasa es que un móvil te puede costar 800 euros, pero un cacharro de esto no te costa 800 euros. Entonces, el plan de reinversión que hay que dedicarle a todos estos equipos es muy importante.